decir, ya basta. Yo se los agradezco. Y Gustavo, aquí vas a encontrar gente, gente panista, tradicional de toda la vida. Vas a encontrar amas de casa que nunca se habían metido en política. Vas a encontrar gente del PRI que no le gustó el candidato y no le gustó lo que está pasando y quiere un cambio en la ciudad. Y me dicen, me tengo que hacer panista. No, tú hacer lo que tú quieras. Nadie es dueño de nada, ningún partido es dueño de nadie. Ni un partido hace un candidato a una persona. No, eso se trae o no se trae. Ustedes son libres. Yo agradezco que en esta ocasión digan, Salo, vamos contigo. Perfecto. Hace un momentito me dice un amigo, cuando lo presentaba con alguien, me dice, yo he sido periodista toda mi vida, pero ahorita soy zarista. Ya mañana veremos. Entonces, yo les agradezco.